Nuevas votaciones tuvieron lugar en la comisión mixta sobre el servicio de reinserción social juvenil. En presencia de la ministra Marcela Ríos se aprobaron normas adecuatorias y entre los pendientes restan deberes y derechos de actividades deportivas y normas sobre el ministerio público. Tras escuchar al académico investigador Víctor Hugo Gutiérrez acordó revisar la iniciativa sobre clonación y genoma humano en general y particular previo aviso a la sala. Se espera que los contenidos relativos a salud sean vistos en esa otra comisión. Con la votación pendiente se encuentra el proyecto de Ley Fintech. Si bien se busca principalmente aumentar la competencia en el mercado financiero mediante mayor innovación y profundizando la inclusión financiera, persisten dudas sobre las diferencias entre entidades públicas, privadas y personas naturales. Quedó claro que la indicación del Ejecutivo para eliminar el término fribromialgia del proyecto que precisamente aborda a los pacientes de dolor crónico no oncológico y de dicha enfermedad no cayó bien. Finalmente la autoridad echará a pie atrás y analizará además el caso de las terapias complementarias. Esta y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.